El campo corto de los rojos de Cincinnati y de la Cruz estableció un nuevo récord de MLB que difícilmente alguien más lo romperá. El dominicano impuso una histórica marca luego de cumplir un año en las grandes ligas durante el juego del jueves pasado contra los Cubs de Chicago. Durante la tercera entrada de la Cruz conectó un sólido batazo con salida de 114.7 millas por hora con dirección al jardín derecho. La bola viajó hasta que logró caer entre los fanáticos que para mala suerte de alguno de ellos terminaron rociados de cerveza. Gracias a este estacazo de vuelta completa la Cocoa se convirtió en el primer jugador desde el año 1900 quien en su primer aniversario en la Gran Carpa. Logra 65 o más almohadillas estafadas así como también 50 o más extra bases. En el primer aniversario de su debut en las grandes ligas de la Cruz cedió a sí mismo y a los escarlatas un regalo digno de la ocasión. El espigado taponero oriundo de Sabana Grande de Ollá conectó un honrón de tres carreras durante una victoria de 8-4 sobre los cachorros en el Great American Ballpark de Cincinnati. En 161 juegos de las grandes ligas el dominicano tiene 24 honrones, 58 extra bases y 67 bases robadas. Según el Elias Sportbureau es el único jugador desde 1900 que ha puesto a esos números durante un año a partir del momento de su debut. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios sobre la gran actuación de Eli de la Cruz. Apóyanos con un like y compartiendo el video. Hasta la próxima oportunidad en su canal Fuera de Base. ¡Gracias!